¿Qué es el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género? Estamos organizando desde el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género acá en la Facultad de Humanidades de la UNE las primeras Jornadas Internacionales de Estudios de Género que se ha ampliado para ser del nordeste argentino y países limítrofes. El objetivo es un poco poner en discusión la temática de género en sus distintos aspectos. Son numerosos los ejes que están divididas las jornadas y nos vamos a encontrar durante los días 9 y 10 de agosto aquí en la Facultad para poder trabajar estos temas. Estamos cubriendo un espectro amplio para que todos tengamos un lugar, un momento y un reconocimiento de conversar y analizar temas que atraviesan todos los espacios dentro de las ciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!